Bien, entonces los archivos que vamos a usar nosotros sacan este ejemplo práctico de Ajax con jQuery son dos, o realmente son tres, incluyendo con el área de jQuery. En este caso index.html que es la parte del cliente como tal, que va a ser llamado al método Ajax y el archivo al cual le vamos a realizar la petición, la petición vía Ajax y que nos dará una respuesta a la cual podemos manipular o trabajar como tal en el DOM como tal. Entonces tengo acá abiertos los dos archivos, index y respuesta.php. Entonces vamos a trabajar primero con index y después vamos a la respuesta y vamos a hacer un pequeño ejemplo como tal con el trabajo con Ajax. Bueno, ya de hecho vamos a trabajar con el método más común, yo diría que el más sencillo de trabajar que es el método Ajax. Simplemente jQuery integra otros métodos, pero bueno, vamos a ver este. Como siempre hemos trabajado jQuery, ¿cierto? Entonces signo de valor punto, en este caso vamos a llamar a el método Ajax. Ajax, abrimos y cerramos paréntesis. Punto y coma, luego dentro del paréntesis abrimos y cerramos llaves. Y hacemos un enter, vamos a abrir un poco acá despacio. Bien, entonces el primer parámetro que siempre nos va a pedir o que vamos a tener que pasarle a la función método como tal Ajax, va a ser siempre el parámetro URL y nosotros tenemos que pasarle un valor obviamente aquí en URL de dos puntos y le pasamos acá la URL del archivo, el cual recibirá como tal o va a tratar o va a hacer el trabajo como tal con Ajax, ¿cierto? URL, entonces podemos agregar acá por ejemplo el archivo respuesta.php, que tened en cuenta algo. En este caso ya saben que el index, el index como tal lo tenemos aquí fuera como tal dentro de ejercicio 22 y en el mismo directorio como tal está respuesta, o sea la respuesta está en el mismo nivel como tal con el archivo index.html. En este caso, entonces nosotros en el URL vamos a poner simplemente respuesta.php. En el caso de que obviamente tengamos un directorio, no sé, por ejemplo un directorio que sea Ajax y en él tengamos todos los archivos que van a ser el uso con el método Ajax como tal, entonces ya aquí no sería respuesta.php sino Ajax slash del directorio y el nombre del archivo. siempre va a ser esto, ¿sí? De esta manera entonces estamos indicando cuál es el archivo que va a recibir nuestros parámetros que van a pasar. Obviamente podemos nosotros, no solamente vamos a hacer lo siguiente, podemos decirle acá URL y acá, o sea esto sería una variable, ¿cierto? Una variable que vamos a crear acá fuera del método Ajax que estamos usando, entonces var URL igual, listo. Entonces ya de este modo, aquí estamos diciendo que nos tome esta variable, ¿sí? Bien, ahora, coma y vamos a seguir con el siguiente parámetro. El siguiente parámetro que utilizamos es content type, ¿sí? El content type se usa para, es cuando se envían datos a los servidores de modo, en modo, o a modo encabezado como tal, ¿sí? Esto de repente por lo general se trabaja, en todas las aplicaciones que estamos desarrollando, siempre se trabaja con este parámetro como tal. Y este parámetro, por lo general, bueno, digo la mayoría, en todas las aplicaciones debe contener lo siguiente. Aunque por defecto ya lo, ya lo, ya lo aplica ya, ya es, ves, jQuery como tal, ¿cierto? Entonces es, application, slash, x, guión, triple w, guión, form, guión, u, e, urlen, codet. Y como les digo, es una, se usa realmente cuando se envían datos a los servidores, en este caso datos, por ejemplo, como de tipo post o de tipo get, por eso es que se usa este content type. Y obviamente la mayoría de los, en todos los aplicativos, vamos a pasar este tipo de variables, de parámetros como tal, al archivo. Tenemos entonces otro, bueno, acá tenemos, por ejemplo, vamos a poner acá coma, y le vamos a decir, por ejemplo, en este caso seguiría el type, perdón, el dato type, data, vamos acá a, sería data type, dos puntos, y dentro de comillas, los métodos que nosotros podemos usar, de tipo de datos como tal, que nos va a dar la respuesta del servidor. En este dato type hay, varios tipos de, de, de respuesta que nos puede dar el archivo PHP, que puede ser, x, m, x, m, l, si, el archivo puede retornarnos un valor x, m, l, una respuesta x, m, l, una respuesta h, t, m, l, como tal. Hay otro que es el tipo, que es el script, que, y cual nos devuelve como tal un texto plano. Evalúa el javascript y nos devuelve un texto plano. Y tenemos uno de los métodos que también es mayormente usado, que es el método json, que evalúa la respuesta json, y devuelve, obviamente, devolvimos algún objeto javascript. O sea, podemos modificar como tal el DOM con la respuesta que nos traiga del servidor. Por lo general, se usa tanto HTML, si, que en este caso, entonces, en el archivo PHP imprimimos algún texto. Podemos incluso agregar, por ejemplo, acá con la respuesta .php, no sé, elementos, labels, inputs, si. Y aquí nos tomará, nos tomará acá ya el javascript, y le hacemos lo que queremos hacer, por ejemplo, agregar la respuesta de respuesta a esos inputs que tomamos de acá, para agregarle un elemento en el DOM, ¿sí? Eso podemos hacer, entonces, cualquiera de las dos opciones que podemos tener, XML, HTML, script, y JSON. Vamos a trabajar mayormente con JSON, con JSON, o con HTML. Entonces, ahora, otro parámetro también que se usa, que realmente, vamos a ver acá, uno de los parámetros que también es interesante es error. Error es otro de los parámetros que podemos usar. Aquí, por ejemplo, error, dos puntos, y dos puntos, función, función anónima, abrimos, cerramos paréntesis, y abrimos, cerramos llaves, y aquí, en error, podemos poner, no sé, en el caso de que ocurra un error, en esta función, en este método, when I ask, cuando digo error, quiere decir que, de pronto, el archivo como tal, la URL, como tal, está mal escrita, un error, no sé, respuesta del servidor, error en el servidor, algo que, algún error que tengamos allá en la IATS, entonces acá podemos colocar, por ejemplo, una alerta, que nos indique, ha ocurrido un error. Realmente, ya este es opcional, si quieren agregarlo o no. Sí, yo lo dejo ahí, como por, dejarlo ahí de referencia, como tal. Entonces, luego, pasamos a otro, otro, otro parámetro, en este caso, por ejemplo, bueno, existen varios, entre ellos, hay uno que es, if, modifiat, modifiat, y recibe un parámetro booleano, falso, o, verdadero, true o false, este parámetro, nos permite, permite que el objeto IATS, como tal, se active, solo si la página, que vamos a cargar, en este caso, respecta al punto PHP, se ha modificado, eso es un, algo interesante, que hay que, pronto, chequear con un poco, calma, cómo se ha funcionamiento, que es un poco interesante, este, este parámetro, a usar, que podemos dejarlo, de cualquiera, de los estados, o true, verdadero, o falso, como tal, entonces, podemos dejarlo true, como falso, no nos, implica ningún, cambio, en el funcionamiento, como tal, del script, vamos a dejarlo, por ejemplo, falso, es coma, siempre vamos a separar, los parámetros, por comas, vamos a agregar, por ejemplo, otro, otro parámetro, vamos a ponerle, por ejemplo, process, data, obviamente, también se recibe, true o false, process data, es un parámetro, que pasamos, el cual nos permite, que obviamente, por defecto, cada objeto, que no sea un stream, y sea pasado, de otro documento, de aquí, el respuesta.php, será transformado, en una cadena, si, cada vez, que el parámetro, que nos pase como tal, acá, el respuesta.php, lo va a pasar, y lo va a interpretar, como tal, lo va a transformar, como tal, en una cadena, en un stream, como tal, entonces, vamos a incorporar, de habilitar la opción, o simplemente, decirle falso, obviamente, este parámetro, no es obligatorio ponerlo, pero, bueno, de pronto, visualizar, o ver, los métodos, que trabajan, como tal, jQuery, con el método, ajetz, uno de los parámetros, que, tiene gran importancia, también, adicionalmente, de URL, es, suces, en este caso, suces, suces, es el que nos va a decir, cuando, obtenemos, una respuesta del servidor, si, una respuesta correcta, del servidor, en este caso, entonces, suces, dos puntos, función, una función anónima, y, tenemos acá, recibirán, esta función, un parámetro, que es, por ejemplo, este caso, datas, aquí, va a tomar en mente, el valor, que nos devuelva, el servidor, y luego, acá, dentro de acá, dentro de suces, esa función anónima, ya podemos, realizar, las modificaciones, del DOM, que nosotros, requiramos, cierto, aquí, nos hace falta algo, que es, el, 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 el parámetro, data, que les había comentado, anteriormente, entonces, acá, debajo de URL, data, dos puntos, y coma, listo, entonces, data va a recibir, el data, es un parámetro, que nosotros, vamos a pasar como tal, valores, de tipo post, o de tipo get, dependiendo de como nosotros, lo hayamos configurado, se usa para especificar, datos, que vamos a enviar, como tal, servidor, como ya se ha dicho, y, estos tienen una, una, configuración, o una forma de pasar, o de agregarlo, acá, de, de configuración como tal, de data, que es el siguiente, primero, que es, primero, el nombre como tal, de la variable, que vamos a poner, de la variable post, o get, que vamos a pasar nosotros, dos puntos, y el contenido que queramos, por ejemplo, valor, uno, va a ser nuestro, variable post, y el contenido, de ese, va a ser, por ejemplo, no sé, texto, de prueba, ¿sí? Entonces, una vez, bueno, eso ya te lo explico, como el recorrido, o cuál es el recorrido, que hace acá, este caso, el método, ajax, jQuery, una vez envié, este valor al servidor, nos dará, y que esto, esté correcto todo, negarrores de javascript, entonces, acá, nosotros tomamos como tal, la respuesta del servidor, ¿sí? Bien, entonces, una vez tengamos ahí, el suces, simplemente, vamos a hacer, por ejemplo, el type, dos puntos, y aquí, nosotros agregamos, el tipo de datos, de, la forma en que nosotros, vamos a pasar, los parámetros, ¿sí? le indicamos el método, que vamos a usar, tanto el get, o el post, por ejemplo, vamos a usar el post, en este caso, y de hecho, también podríamos agregar, coma, un time, perdón, un time, out, que nos permite, definir un tiempo, de espera, como tal, antes de ejecutar, algún objeto, y, entonces, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo, vamos a decirle, que el time out, el tiempo de espera, como tal, sea, por ejemplo, no sé, eso es milisegundo, dentro de este día, por ejemplo, tres mil milisegundos, ¿sí? y, de hecho, ya con eso, tendríamos, nuestro, ajax, como tal, nuestro, nuestra función, ajax, ya configurada, y lista, para empezar, al funcionamiento, como tal, de, de esto, vamos a explicar nuevamente, de que se trata, o, cuál es el recorrido, que hace, nuestro método, o qué es lo que hace, nuestro método, como tal, ajax, de jQuery, que es lo que hace, de esto, de esto,